Existen cuatro líneas imaginarias que nos permiten establecer el grado de encajamiento fetal y su respectivo descenso y estas son los planos de Hodge Los planos de Hodge es un término obstétrico utilizado para dividir a la pelvis en cuatro planos con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal en su paso por el canal de parto El primer plano es el más superior de los cuatro Se extiende con una línea imaginaria que corre desde el extremo superior de la sínfisis púbica por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano se dice que todavía está libre o móvil El segundo plano de Hodge es una línea recta imaginaria paralela a la anterior y pasa por delante desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la segunda vértebra del hueso sacro Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano se dice que es una presentación fija El tercer plano de Hodge es igualmente paralela a los primeros dos planos Es una línea recta que a la altura de las espinas ciáticas corta al isquion y a la tercera vértebra sacra Cuando la presentación fetal llega a este plano se dice que está encajada Y por último el cuarto plano de Hodge es una línea que parte por detrás desde la punta del coxis y se extiende paralela a todas las anteriores Cuando la presentación fetal alcanza el último de los planos de Hodge se afirma que se encuentra muy encajado Entonces se considera que el feto ya se encuentra próximo al nacimiento Espero que este video te haya servido Si te gustó te invito a que dejes tu like y te suscribas Deja en los comentarios que tema te gustaría en un próximo video Saludos y éxitos en tus exámenes